Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días a las personas que nos acompañan. También saludar a representantes de las distintas asociaciones que se han mencionado, que no enumero porque son muchas. Bienvenidos. Desde luego, podemos coincidir con la… La valoración tiene que ser positiva respecto del instrumento, de la institución, de la mediación. Profesionalmente, siempre he mantenido un viejo dicho de viejos abogados, de más vale un mal arreglo que un buen pleito. Y en los temas que tienen que ver con el derecho de familia y los procedimientos civiles, en donde se producen este tipo de conflictos, ciertamente, el que existan acuerdos previos a la inclusión de los tribunales, a la intervención de los tribunales, desde luego, tanto profesionalmente como en el plano personal, siempre nos ha parecido un acierto. Por tanto, la mediación nos parece un instrumento plenamente útil. Igualmente, la instauración, en alguna ocasión lo hemos hecho, de días que conmemoran determinadas cuestiones que, de ámbito social o incluso cultural, nos han parecido que tienen importancia para que la Asamblea los declare como días importantes y especiales. Pero, señorías, no es suficiente con esto. De nada sirve establecer un día regional o un día nacional sobre cualquier materia si lo que aquí ya hacemos, que es lo que debemos hacer, es aplicar políticas públicas para que esos días tengan un contenido, sobre todo para los que son beneficiarios de las mismas, que son los ciudadanos. También valoramos la posición de los mediadores y los profesionales, pero me permitirán que les diga que eso no es lo más importante en esta cuestión. Lo más importante son los ciudadanos a los que se debe atender, a los que se tiene que ayudar con políticas públicas que protejan a la familia, que también estaremos de acuerdo, políticas activas que no pueden solo quedar en la celebración o conmemoración de un día, que puede ser útil, pero entendemos que no es suficiente, por lo menos en lo que discutimos aquí en esta Asamblea. La realidad es que en la región de Murcia ya llevamos tiempo demandando esta cuestión. Ustedes mismos en la anterior legislatura demandaron la redacción de un proyecto de ley de mediación familiar a nivel regional, que es objeto de la enmienda parcial de tipo constructivo que hacemos en este momento para incluirla en la moción y que sea aprobada conjuntamente con la petición del día regional. Hay trece comunidades autónomas que tienen esa legislación vigente y, por tanto, creemos compatible previamente con la ley estatal a la que se ha hecho aquí referencia, que establece un marco para la mediación y los mediadores, pero que es una mediación de ámbito general, civil y mercantil. Nosotros creemos que, desde el punto de vista de la importancia de la política social y de la atención a las familias, sí merece una legislación específica en materia de familia. En la región de Murcia tenemos competencias para ello. Hay elementos que se pueden incluir, que no están hoy previstos, un registro de mediadores público, un procedimiento también, un expediente de sanción, una determinación de cuáles son los temas a los que se someten exactamente las mediaciones. He leído distintas legislaciones en las que se hace un catálogo, no solamente en procesos civiles de divorcio o separación de hechos, sino también en el ámbito de la guarda y custodia, en el ámbito de la tutela o la curatela relacionada con los menores. Todos esos procesos que tienen que ver con la estabilidad de la familia, que necesitan profesionales –aquí los tenemos–, pero necesitan de la tutela de lo público, creemos que es importante y merecería la valoración de los grupos de la Cámara, para buscar, como digo, una ley de mediación regional. Nosotros, como grupo parlamentario, lo hemos solicitado durante esta legislatura también, la creación de ese proyecto de ley. Creemos que, además, es acertado hacerlo así, porque el proyecto de ley que el Gobierno nos puede atraer es un proyecto de ley que debe estar informado y, claramente, relacionado con los profesionales, con los servicios sociales. Creemos que es una legislación que no tiene que hablar solamente de la resolución del conflicto, sino de la prevención del mismo, de cuáles son los cauces por los que podemos llegar al final de la mediación con un acuerdo que sea homologable judicialmente, pero en el que se tengan en cuenta las necesidades, que en muchas ocasiones pueden ser de tipo social y económico, en definitiva, de forma conjunta y de forma global, protejamos a la familia, no solamente estableciendo un día en el que asumamos la necesidad del debate y la necesidad de la celebración, sino con políticas activas, porque este Gobierno tiene un déficit importante, señorías. En este momento no existen en la Consejería de Política Social políticas concretas para la protección de la familia en este ámbito. Tenemos un punto de encuentro familiar. Esto es lo que la Administración pública ofrece para que esos conflictos no se sigan fomentando, porque ese punto de encuentro al que yo he asistido como profesional, en esos momentos ya hay conflicto. En esos momentos, sin duda, es necesario. Hay un lugar público en donde las parejas con los menores, con los niños, pueden atender, están sometidos al criterio de profesionales, pero no es suficiente. Ahí ya hay un conflicto. Esa es la política que tenemos en materia de mediación. No es suficiente. Por ello, insistimos, es conveniente. Creemos que es una iniciativa que aporta a la posibilidad de que exista este día en donde celebramos la mediación familiar como institución. Pero creemos que la obligación de esta Cámara y la nuestra es, sí, creemos en la protección de la familia en el más amplio sentido, pero tenemos que poner para ello las políticas y los cauces para que los profesionales, pero sobre todo los ciudadanos, estén plenamente atendidos. Es una buena oportunidad para ello y les invitamos a que así lo acepten. Si no, les anunciamos que el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario hará porque ese, si no proyecto o proposición de ley, pueda salir adelante en esta Cámara. Muchas gracias.